¿Cómo se ha trabajado en esta unidad educativa? Profesor, como profesor de trabajar en esta unidad educativa, durante 25 años comencé a trabajar en 1997, casi desde la fundación de esta unidad educativa. De acuerdo al tiempo, siempre ha habido, nada es estático, ha habido cambios también. En ese tiempo sí, pues, era muy diferente. Claro, cada maestro tenía sus propias metodologías, sus estrategias que tenía que implementar, inculcar la enseñanza a los niños. Son como las plantitas que ponemos en el almácigo o en el macetero. Es lo mismo, cuidarlos bien, entenderlos bien, regarlos bien con las enseñanzas que tenemos, entonces ese niño sí va a prosperar, va a tener bonitos recuerdos como profesionales también de quien las enseña. Que han pasado otras generaciones, he visto que son profesionales, entonces yo me siento, yo me siento complacido de haber hecho algo en la vida, de haber servido a la sociedad. Es lo más noble ser maestro también. A todos los docentes que abrazan esta carrera, agárrenlo bien, cuídenlo bien, ámenlo bien y todo va a tener su fruto también. Y eso es lo más importante, de haber sembrado, de haber sembrado nuestros conocimientos, la enseñanza más que todo, entonces eso van a ser, en el futuro, profesionales que sirva a la patria. Por una educación de calidad, rumbo al bicentenario.